Bien, y para despedir, hablemos de un edificio aún en construcción en el corazón de Brickell, que se convirtió esta tarde en el más alto de la Florida. Se trata de la torre panorama que Liana Astorga nos muestra de inmediato, Liana. 85 pisos habitables, vistas panorámicas que quitan el aliento. 868 pies de altura y una inversión de 800 millones de dólares constituye la torre panorama, que será el edificio más alto de la Florida. Significa que nosotros somos una de las grandes ciudades de no solamente los Estados Unidos, pero también el mundo, cuando tenemos edificios así que se han construido y los edificios que se van a construir. Tendremos 821 apartamentos para rentar, también restaurantes, área de piscina y jacuzzi. Ubicada en el corazón de Brickell, la torre construida por Florida East Coast Realty se convertirá en un ícono de la ciudad de Miami. Estos son edificios nuevos que están trayendo ingresos a la ciudad de Miami. El edificio que está aún bajo construcción tendrá apartamentos, restaurantes, tiendas, spa, gimnasios, teatros, centros de cuidado para animales y muchas otras facilidades. Se complica en la movida del tráfico. Vamos a tener que tener más oficiales en bicicleta y en otras maneras de transporte, pero sí, tiene que incrementar el número de oficiales que trabajan aquí porque son más residentes y más visitantes comerciales. Las rentas empezarán desde 2.400 hasta 6.000 dólares al mes. Vamos a tener la mejor área de residencia en la ciudad. Puedes estar desde el piso 20 con una linda vista o llegar hasta el piso 80 con vistas espectaculares. Después de casi 8 años de preparación, muy pronto los residentes de la Florida tendrán la oportunidad de disfrutar de la ciudad a una altura de vértigo. El aire aquí se siente diferente y se espera que esta construcción esté terminada en unos cuantos meses. Al finalizar el 2017 ya los residentes van a poder vivir acá o simplemente venir a dar un paseo aquí. Nosotros estaremos pendientes para llevarles a ustedes los últimos detalles. Informándoles desde lo que será el edificio más alto de la Florida, soy Leana Astorga, hacía con más de Telemundo 51. Gracias Leana, bueno y con este panorama nos despedimos. Desde las alturas, hasta la noche, hasta las 11, nos vemos. Nos vemos.